Estadística si supere una curva de campana, ejemplo de puntaje de prueba parte número 1, prepárese respirando profundamente conteniéndolo durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso, hay tres pestañas a continuación. Ejemplo, ejemplo en blanco de práctica, en esencia, tecla de respuesta pestaña de práctica que tiene celdas preformateadas. Para que pueda llegar al corazón del problema de práctica, hoja de trabajo en blanco, pestaña en blanco, para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia donde iremos trabajando con una curva de campana o distribución normal, comenzando con un ejemplo familiar tanto para los estudiantes como para los instructores que, por supuesto, al ser calificaciones, en realidad usarán una herramienta generadora aleatoria para crear nuestros datos. Gran herramienta con la que familiarizarse mientras practica con una curva de campana. Por ejemplo, haciendo algunos cálculos, crearemos un histograma, viendo si las características de nuestros datos pueden ajustarse a las de una curva de campana. Si es así, lo que por supuesto esperamos que suceda, entonces trazaremos la información real para crear una curva de campana y luego crearemos una curva de campana. Y nos pondremos un poco elegantes con las características de la curva de campana en una próxima presentación. Muy bien, entremos en la pestaña en blanco para ponernos manos a la obra. Voy a comenzar formateando toda la hoja de trabajo como siempre seleccionamos en el triángulo de arriba haciendo clic derecho en el formato de área seleccionada en las celdas, generalmente voy a moneda, y luego números negativos, entre corchetes y rojos sin signo de dólar y quitando los decimales, voy a decir bien, voy a poner algunos datos estándar aquí que voy a usar para luego crear nuestros datos aleatorios. Así que estos van a ser los puntajes de los exámenes, voy a decir que la media, es 75. Así que estamos pensando en una situación de prueba, fíjate que voy a escribir esto no en porcentajes, solo voy a poner un 75 en lugar del punto 7, 5 o 75%. Así que estamos hablando, las puntuaciones pueden ir de 0 a 100, lo que representa de 0 a 100, no en formato porcentual o decimal, esta va a ser la desviación de stand-down, que se puede representar con un sigma, o simplemente podría estar poniendo SD para representarlo en Excel porque es más fácil y rápido de escribir. Y luego voy a decir que van a ser 10, voy a usar estos datos para luego completar mis datos generados aleatoriamente. Ahora, ten en cuenta que en la práctica, por supuesto, no tendríamos toda esta información, si fueras el instructor, simplemente estarías tomando los puntajes de los exámenes, trazándolos y luego encontrando en base a esa información. Lo que es la media es lo que es la desviación estándar. Sin embargo, si estamos generando los números aleatorios, podemos usar Excel para darnos esa información que tiene un elemento de aleatoriedad, pero tenemos que darles algunas características como una media y una desviación estándar, voy a seleccionar toda la hoja de trabajo y poner esto en negrita, no es necesario que lo pongas en negrita tú mismo. Pero me gusta ponerlo en negrita para grabar, porque hay que ser audaz. Cuando grabas frente a la cámara, tienes que ser audaz. Eso es lo que me dicen los productores en mi editor aquí. Entonces, en cualquier caso, vamos a decir que vamos a tomar nuestros datos y vamos a agregar nuestros datos. Ahora, si no tienes esta herramienta de análisis, entonces la vas a necesitar para generar los datos aleatorios. Entonces, para hacer eso, puede ir a la pestaña Archivo a la izquierda. A continuación, puede ir a las opciones en la parte inferior. Y luego, dentro de las opciones, queremos tener los complementos. Y luego, aquí abajo, en la parte inferior, tenemos los complementos. Si presionan el menú desplegable, queremos los complementos de Excel y luego decimos ir. Y luego desea marcar que tiene el paquete de herramientas de análisis. Y una vez que tienes el paquete de herramientas de análisis en tu cinturón de herramientas, no es tan pesado ni nada que ver cuando lo tienes en tu cinturón de herramientas. Ya sabes, para que puedas tenerlo allí, entonces estará en la pestaña Análisis de datos. Y ahora tienes tu análisis de datos. Así que lo voy a poner aquí. Así que voy a decir que estos van a ser mis datos aleatorios. Ahora bien, no es totalmente aleatorio, porque va a estar de acuerdo con la curva de campana, ¿verdad? Pero vamos a decir que vamos a formatear esta pestaña de inicio. Vamos al cubo, blanco y negro. Este es mi formato de encabezado normal. Voy a envolverlo en la pestaña Inicio, Alineación, envolverlo envolviéndolo, Datos Aleatorios. Ese fue mi envoltorio. No era una envoltura muy potable, no rimaba ni nada. Voy a ir al análisis de datos de arriba. Y luego bajemos a la generación de números aleatorios, la generación de números aleatorios. Muy bien, el número de variables, solo voy a poner una que sea como las columnas, solo necesitamos un número de números aleatorios. Entonces, ¿cuántos números queremos? Digamos que, digamos como 500, tenemos 500. Números. En realidad, hagámoslo más grande, solo para que sea mil tener un buen note de datos y son muchos datos allí. Así que vamos a decir que la distribución, esta es la clave, la queremos de acuerdo con la distribución normal. Por lo tanto, la distribución es normal. Y luego, cuando haces eso, te da los parámetros que son necesarios, necesitamos la media o el promedio. Pero, ahora, de nuevo, en la vida real, no tendrías eso porque vas a generar los datos mirando los puntajes de las pruebas para obtener el promedio. Pero aquí lo tenemos, porque necesitamos esos parámetros. Eso no elimina la aleatoriedad, pero es la aleatoriedad la que es aleatoriedad controlada. Así que la desviación estándar va a ser el 10. Eso nos va a dar el spread, ¿verdad? Muy bien. Eso nos va a dar nuestros datos, la semilla aleatoria. No necesito nada allí, el resultado es que lo voy a poner aquí. Así que esta va a ser la ubicación de la salida, quería empezar justo ahí. Así que quería en esta hoja de trabajo, aquí mismo en D2, así que D2, al igual que R2, D2 y R2-D2, él, él es de Star Wars nos dio los números. Así que ahí tenemos, esos son números generados aleatoriamente. Y eso es genial. Así que ahora vamos a hacer algunos cálculos. Así que nos imaginamos si esto fuera la vida real. Esto es todo lo que tendríamos esta generación de números aleatorios a partir de los puntajes de las pruebas anteriores, probablemente no lo haríamos, voy a hacer esto más pequeño, probablemente no tendríamos mil puntajes de pruebas. Pero podríamos hacerlo si hemos estado enseñando durante mucho tiempo, hemos tenido muchos resultados en los exámenes, pero vamos a tomar estos datos, y ahora haremos nuestros cálculos sobre ellos. Así que normalmente querríamos la media, o el promedio. Así que tomemos eso, voy a decir que esto va a ser igual al promedio que hemos visto estos. Así que voy a hacer esto bastante rápido. Esto es un promedio. Y luego voy a mantener presionada la tecla Control Shift, mantengo presionada la tecla Control Shift y la llego hasta la parte inferior del conjunto de datos e ingreso, y boom, hago doble clic en él. Ahí está nuestra fórmula, ahí está nuestra respuesta. Es el 75%. ¿Qué sabes? Eso es lo que ponemos en lo de los datos aleatorios. Así que la pestaña de inicio, no es así en estos días, porque inflan las puntuaciones, hombre, no es realmente 70. Entonces, si agrego algunos decimales, es 7492. A, B, es un ver en estos días, porque debería estar alrededor de 70. En cualquier caso, ese debería ser el promedio de 70 es promedio, ¿verdad? No, no, están totalmente inflados. Ahora, eso es lo que escucho, al menos no sé, estoy fuera de eso en estos días, desviación estándar, desviación estándar, pero puedes probar esas cosas con tus estadísticas, ¿verdad? Si tienes los datos, que probablemente hayan ocultado los datos, pero la desviación estándar va a ser la desviación estándar de la población, voy a decir, voy a decir control, shift down y enter. Y ahí tenemos 10, voy a agregar algunos decimales del grupo de números de la pestaña inicio, agregando un par de decimales allí. Ahora también voy a añadir la mediana. La mediana es el número del medio, así que el promedio es sumarlos todos divididos por el número de ellos. Que era 1000. Este va a tomar el que está en el medio, tal como le dijo el entrenador de los Rockies cuando Rocky vio que 3 de Drago estaban ahí con el tipo ruso, dijo que golpeara al que estaba en el medio, lo cual fue un buen consejo. Así que lo haremos, debemos tenerlo en cuenta. Así que tomaremos el control, bajaremos de marcha y entraremos. Y eso es 75. Así que vamos a decir grupo de números de pestaña inicio y agregar series decimales. Ahora bien, el hecho de que estos dos sean similares en nuestros datos reales es una indicación de que en realidad podría seguir un sistema de curva de campana. Tenga en cuenta que no todos los datos siguen una curva de campana. Pero muchos datos que se supondría que lo harían si se habla de errores, por ejemplo, ese es el ejemplo clásico de cuando surgieron las curvas de campana cuando intentaban hacer predicciones. La gente nunca lo entendió del todo bien, pero tenían errores como donde van a aparecer las estrellas en el cielo o lo que sea, ya sabes, vas a tener errores que, con suerte, se promediarán hasta la respuesta real. Y así pensarías lo mismo con los puntajes de los exámenes, pensarías en la altura, muchas cosas en la naturaleza, pensarías, pero muchas cosas no se ajustan a la curva de campana. Así que es como las otras curvas de las que hablamos en el pasado. Queremos decir si se ajusta a un tipo de sistema de curva de campana. ¿Y si es algo que pensarías que se ajustaría a una curva de campana, como calificaciones o algo así, y no es así? Por otra parte, esa es una pregunta que deshabilita lo que está sucediendo aquí porque es algo que pensarías que sucedería y luego profundizas en porque tal vez no lo sea. Bien, hagamos la columna H más pequeña, y luego voy a hacer un histograma. Esta es otra indicación de si sería una curva de campana, seleccionaré el nombre de Top Control, desplazaré hacia abajo todos los datos. Ahora voy a mantener presionada la tecla Control retroceso, para volver a la parte superior sin anular la selección, los datos, y luego insertar la pestaña, vamos a entrar en los gráficos. Voy a hacer un histograma estándar y antiguo. Ahí está, histograma de los datos. Así que boom. Así que ahora, por supuesto, dándonos nuestros cubos de abajo, dejé que Excel eligiera el cubo, los cubos, para que muestre estos cubos. Y tal vez pueda formatear estos datos. Si formateo estos datos, y digo, vamos al formato. Y digamos que queremos que sea, digamos, moneda, números negativos, entre paréntesis con decimales. Y ahora, tenemos algunos paréntesis, algunos datos que no son tan caóticos, con tantos decimales aquí abajo. Así que estos, como recordarán, son los rangos en los que va a poner. Y luego se trata de contar el número de ocurrencias dentro de los mil que caen en esos rangos. Y este punto medio, por supuesto, con la mayor cantidad de ocurrencias es alrededor de ese 75. Entonces, si ponemos el punto focal aquí, estaría alrededor del medio. Observe que esto no se ve exactamente como una campana, porque solo tenemos 10-0-0, 10-0-0 puntos de datos, pero se aproxima a una campana. Y si dibujara una curva de campana suave en él, la pregunta es, ¿esa curva de campana nos daría poder predictivo en el futuro? Y la suposición aquí sería que sí. ¿Por qué? Porque parece algo acampanado, ¿verdad? Así que ahora, eso es lo que haremos. Ahora voy a tirar de esto hacia la derecha y decir, bien, creo que la curva de campana es aplicable. Y esta situación sería nuestra determinación. Y ahora vamos a trazar la curva de campana suave, que será más exacta, solo una curva suave. Y fíjate que el cálculo de la curva de campana, la fórmula es una fórmula bastante compleja. Pero el objetivo de la curva de campana generalmente no es tratar de entender la fórmula exactamente. Aunque es un buen ejercicio. Es, es decir, bueno, ¿cómo puedo aplicar quién hizo la fórmula nos dio un gran regalo, verdad? Porque ahora podemos aplicar eso a estas situaciones utilizando herramientas como Excel para aproximar nuestros datos. Así que voy a decir que esto va a ser X, voy a decir que esto va a ser PDX. Y así vamos a empezar con esos dos. Vamos a trazar nuestros datos, voy a ir a la pestaña Inicio, al grupo Fuente, vamos a hacerlo en blanco y negro, voy a centrarlo en el centro de alineación, vamos a hacer este un poco más pequeño. Muy bien, para tener una idea de lo que podemos hacer ahora, podemos decir, ¿cuáles deberían ser nuestras X? Bien, podríamos tener un límite inferior y un límite superior, básicamente, en las X. Ahora podríamos hacer que X vaya de 0 a 100. O podríamos tratar de decir, oye, mira, voy a ir por las desviaciones estándar. Y eso suele ser suficiente para capturar todos los datos. Así que la forma en que la curva de campana básicamente va a funcionar aquí, por supuesto, es que la mayoría de los datos van a estar en una desviación estándar. Y luego, dentro de dos desviaciones estándar, una gran parte de los datos va a estar allí. Y si se obtienen más de tres desviaciones estándar, una cantidad muy pequeña de los datos estaría fuera de ese rango. Y luego, cuatro desviaciones estándar de nuevo, básicamente abarcarían casi todo, ¿verdad? Entonces, si estoy tratando de decir, ¿cuáles deberían ser mis X? ¿Cuáles deberían ser la parte inferior y la parte superior? Así que puedo trazar mi gráfica, si elijo cuatro desviaciones estándar, voy a recoger la mayoría de los datos. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir aquí. Vamos a decir que si tomo A, llamemos a esto X inferior, y luego la X superior para nuestro gráfico, así que estas son las áreas X del gráfico, la inferior y la superior. Así que puedo decir, bueno, esta cantidad más baja va a ser igual a la media, que es el punto medio, ahí es donde va a estar la parte superior, la parte más alta de la curva de campana. Y luego voy a decir menos porque es el punto más bajo menos este 10.09, que mide el spread, y quiero ir a cuatro desviaciones estándar. Más bajo, así que voy a decir por cuatro. Así que vamos a bajar esto un poco, voy a tirar esto hacia abajo. Y voy a decir la desviación estándar, las desviaciones, y digamos cuatro, así. Así que lo haré de esta manera. Así que esto menos aquello, y luego diré, multiplicado por cuatro, y puedo señalarlo allí. Y luego tal vez debería agregar algunos decimales. Bien, y luego el límite superior, el límite superior va a ser igual a la media, el punto medio, más cuatro desviaciones estándar, una desviación estándar es 10.09, parte de los tiempos de dispersión para lo que cuatro de ellos, y eso nos dará 115. Así que vamos a decir, entonces el rango va a ser de 34, hasta 150. Y ahora, obviamente, de nuevo, podría llegar a 100. Así que el 115, cuando pienses en una curva de campana, en general, recuerda que las colas de la curva de campana pueden salir para siempre, y una curva de campana teórica, obviamente, a partir de un ejemplo práctico del mundo real, puede haber un límite superior o inferior, en nuestro caso, el límite inferior generalmente es 0, y el límite superior 100. Pero si tuviera que capturar cuatro desviaciones estándar, este es el rango que podemos elegir. Entonces, si dijera, voy a tratar de trazar esto, entonces en lugar de comenzar en 0, posiblemente podría comenzar en 30, más o menos, y eso recogería casi todos los datos, ¿verdad? Así que podría decir, vámonos. Y ahora podría hacer esto como, bueno, hagámoslo de esta manera, voy a decir 34, y luego 35, voy a seleccionar esos dos, y voy a reducirlo hasta que llegue a 116. Derecha. Así que eso debería capturar todos los datos, y pueden ver el formato del número, puedo ir hasta que llegue a 116. Ahí es cuando sucede. Y eso debería capturar todos nuestros datos, luego la parte principal de los datos. Así que voy a decir, muy bien, y ahora vamos a hacer, vamos a trazarlo. Así que si voy por aquí, esta va a ser nuestra función dist de punto estándar para cada uno de estos valores x. Así que voy a decir que esto es igual a non.diasd. Así que non.diasd, esta va a ser nuestra función principal, aquí están los argumentos que necesitamos ingresar para obtener el resultado para ello. Así que vamos a decir que non.diasd tiene un valor x de 34. Ahora no voy a hacer una matriz en este momento, lo voy a hacer básicamente, sin un formato de matriz, y luego la coma, la media va a ser esta media 74, no voy a usar la media que usamos cuando empezamos, está cerca. 17.55. Pero no exactamente igual que la media de nuestros datos reales, usaré la media de los datos reales. Y luego voy a seleccionar F4, haciendo un signo de dólar absoluto antes de la G y la desviación estándar de dos comas, la dispersión va a ser de 10.09 F4. Para que cuando lo copie hacia abajo, esas dos celdas no se muevan hacia abajo, coma. Y esto es si queremos que sea acumulativo o no, lo cual es similar a los argumentos, si viste el anterior. Si viste nuestras presentaciones sobre la distribución de Paisan, y esas otras distribuciones, que tenían, algunas de ellas tienen el mismo tipo de argumento. Pero puede ser un poco diferente cuando se habla de la distribución normal, porque se habla del área bajo la curva, cuando se habla del significado acumulativo hay una especie de cálculo involucrado, porque se habla posiblemente porque se habla del área bajo la curva, ¿verdad? tan integral. Así que, pero así, pero conceptualmente similar a él. Pero queremos tenerlo a partir de cierto punto. Así que voy a decir 0, para que sea falso. O puede escribir false, o puede poner 00 es más fácil de escribir. Así que voy a cerrarlo, y deletrear y luego y luego voy a hacer eso un porcentaje, pestaña inicio. Grupo de números, voy a desafiar esto por ciento, agregar algunos decimales, y luego haré doble clic en el controlador de relleno, y eso lo copiará. Así que puedo copiarlo. Y así podemos, por ejemplo, mirar al final. Y, por cierto, si selecciono todo esto control shift hacia abajo. Oh, ¿qué hiciste Excel? ¿Qué hiciste? Bien, presiono la flecha derecha, control shift down, y miro todos mis datos, suman el 100%. ¿Derecha? Recuerde también que para obtener esto al 100% que representamos nuestros datos a la izquierda que representan los puntajes de las pruebas, no en el formato de decimales o porcentajes solo en este caso. 21. Sino como números enteros. Por lo tanto, si tienes la información de los puntajes de las pruebas en formato de porcentajes o decimales, a veces puede ser más fácil multiplicarla por 100, representando los datos básicamente como números enteros para que cuando obtengas tus porcentajes aquí, básicamente sumen el 100%. Así que ahora podemos hacer preguntas como, o este cálculo, por ejemplo, significa que cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que obtuviéramos un 64%, buscamos un 2,2% de probabilidad, esa no es la cuestión de cuál es la probabilidad de que obtengas 64%. O debajo de eso estaría uno de los tipos acumulativos de preguntas. Entonces, por supuesto, podemos hacer preguntas, cuál es la probabilidad de que obtenga el 64% o más, por ejemplo, y haremos algunos de esos cálculos en un momento aquí. Pero por ahora, sigamos trazando nuestro gráfico. Ahora, puedes tomar estos porcentajes y trazar el gráfico de esta manera, sino como números enteros. Por lo tanto, si tienes la información de los puntajes de las pruebas en formato de porcentajes o decimales, a veces puede ser más fácil multiplicarla por 100, representando los datos básicamente como números enteros para que cuando obtengas tus porcentajes aquí, básicamente sumen el 100%. Así que ahora podemos hacer preguntas como, o este cálculo, por ejemplo, significa que cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que obtuviéramos un 64%, buscamos un 2,2% de probabilidad, esa no es la cuestión de cuál es la probabilidad de que obtenga 64%. O debajo de eso estaría uno de los tipos acumulativos de preguntas. Entonces, por supuesto, podemos hacer preguntas, cuál es la probabilidad de que obtenga el 64% o más, por ejemplo, y haremos algunos de esos cálculos en un momento aquí. Pero por ahora, sigamos trazando nuestro gráfico. Ahora, puedes tomar estos porcentajes y trazar el gráfico de esta manera. Así que puedo seleccionar mi elemento en la parte superior, voy a presionar Ctrl, Shift hacia abajo, y luego voy a decir Ctrl, Retroceso, llevándome de vuelta a la parte superior. Así que puedo insertar otros histogramas. Así que puedo entrar, vamos a hacer un gráfico real esta vez. Así que puedo decir que esto va a ser gráficos. Y esto va a ser un gráfico de barras, no un histograma. Así que el gráfico de barras. Y, por supuesto, obtienes esta cosa agradable, suave y con aspecto de curva de campana, porque, por supuesto, hicimos esto con nuestras fórmulas y funciones reales. Así que esta va a ser la P de X, me iré, la dejo ahí. Y ahora está graficando el porcentaje, el porcentaje de probabilidades. Pero tenemos que arreglar esa parte inferior. Así que voy a seleccionar los datos en la parte superior, voy a entrar en Seleccionar datos. Y en él voy a editar este lado, y queremos retomar nuestros números, que comienzan en 34. Ni uno, por eso es mío, es por eso que está desordenado aquí. Así que vamos a poner el cursor en 34 Control, Shift Down. Y luego voy a decir que está bien, y tengo que tener un poco de cuidado para asegurarme de que lo recoja aquí, porque a veces Excel se pone un poco quisquilloso aquí. Entonces, si esto solo tiene un número, entonces algo se estropeó. Cuando hiciste eso, tienes que hacerlo de nuevo. Pero voy a decir que está bien, y ahora sí me desplazo hacia arriba, ahora tenemos esta bonita curva de campana, y ese punto medio está alrededor, ya sabes, el 75 en ese punto medio agradable y suave. Bien, y entonces también podemos agregar un área, un tipo de curva de campana, voy a tirar de esto a un lado, volveremos a él pronto. Debido a que entonces podríamos pensar que me gustaría comparar, ¿hay alguna manera de comparar mis datos con los datos reales, los datos reales frente a la curva de campana? Así que pensaremos en eso, y un poco. Pero primero, ten en cuenta que también puedes trazar esto con un área. Así que voy a seleccionar este elemento de nuevo, Control, Shift Down, y luego voy a presionar Control, Retroceso. Y esta vez, vamos a entrar en la pestaña de inserción. Y vamos a ir a los cuadros y gráficos. Y si us, seleccionan creo que esta, entonces aquí abajo, us, tienen sus áreas abajo. Así que elegiremos esta como el área. Y por eso elegiré ese. Y ahora tienes un gráfico, que te da el gráfico de área, y este es con el que podemos trabajar, porque a menudo cuando estás pensando en la curva de campana, estás tratando de obtener el área debajo de la curva, ¿verdad? Eso va a ser parte de nuestros cálculos, porque eso nos va a dar nuestra probabilidad. Así que una vez más tengo que arreglar esto, esta parte inferior. Así que voy a subir arriba e ir a seleccionar datos. Voy a ir a la edición de aquí y seleccionaré esta de nuevo, y luego elegiré nuestras X manteniendo presionada la tecla Control, Shift, por lo general, como si pudieras presionar la tecla Control, Retroceso, pero nuevamente, a veces eso lo estropea. Así que me gusta ir bien, y luego bien, y ver si lo recoge. Y ten mucho cuidado con Excel cuando hagamos esa parte. Porque, de nuevo, Excel se vuelve un poco inestable a veces allí mismo. Así que ahí estábamos, ahí no lo hemos hecho. Así que nos pondremos un poco más sofisticados en este caso y diremos, ¿podemos trazar preguntas como si está por encima de una cierta cantidad o por debajo de una cierta cantidad, y podemos obtener la puntuación Z allí? Así que lo haremos en futuras presentaciones. Pero por ahora, pongamos esto en la parte inferior de nuestra pila de gráficos, gráficos geniales que hemos estado haciendo. Así que ten en cuenta que si solo quieres ver la forma de la misma, el gráfico de barras funciona. Sin embargo, el gráfico de áreas nos va a dar esa área, que es en lo que solemos pensar cuando pensamos en la distribución normal. Ahora podríamos comparar esto con nuestros datos reales. Así que hagamos nuestro real y luego pongamos nuestra moneda libre de frecuencia, vea que no está totalmente escrita en rojo, ¿verdad? No hay forma de que lo revise ortográficamente, o, dicen que es no lo sé, tomaré su palabra, todavía tengo mi grupo de fuentes del, vayamos en negro, blanco, rápido, centrémoslo, lo haré un poco más grande. Y ahora voy a hacer una frecuencia de nuestros datos reales para ver cuántas veces de las mil puntuaciones de las pruebas que tenemos, llegamos a cada una de estas X. Así que esto va a contar nuestros datos reales de acuerdo con estas X. Así que voy a decir que esto equivale a la pestaña de frecuencia. Y luego esta es una fórmula de matriz. Así que una fórmula de matriz elegante, voy a elegir mis datos aquí, control, desplazar hacia abajo todos los datos, control retroceso hasta la parte superior, luego necesito elegir mis X matrices. Así que voy a decir coma, y luego poner el cursor en las matrices X control, bajar control retroceso, tomar la copia de seguridad. Así que esto está diciendo, muy bien, Excel, me gustaría que encontraras todos estos datos, y los vieras y los pusieras en los grupos, nuestros cubos con estos números son en esencia la parte superior del cubo, a la derecha, por lo que va a tomar todo lo que esté por debajo de 34 hasta 34 inclusive. Y luego todo desde 34 o más de 34, hasta 35 inclusive, y así sucesivamente. Con suerte, conseguí los cortes allí mismo. Así que si me desplazo hacia abajo, ahí está. Ahora, recogió esta última parte de allí, lo cual no quiero, no quiero que se extienda tan lejos. Así que voy a cambiar esto a 3. Y ahí lo tenemos. Y entonces, si pongo mis totales aquí, puedo decir odd enter, esto debería sumar el 100%, vamos a porcentuar el número de la pestaña de inicio de pi, y luego odd enter. Para la función de suma, esto debería sumar 1000. Porque esa es la cantidad que le dijimos a Excel que contara. Esa es la cantidad de puntajes de pruebas de muestra que teníamos en nuestro conjunto de datos. Ahora, si quiero comparar esto, no puedo compararlo con PDX directamente, podría hacer un histograma a partir de esta derecha. La media es la desviación estándar, si la mediana es similar a la media, es probable que siga una distribución normal. Por lo tanto, puede trazar una distribución normal en este formato, pudiendo crear nuestros gráficos. Y luego también podemos mirar nuestros datos reales y compararlos con la distribución normal en cada punto, lo que también podría darnos una indicación de que tan cerca están los datos reales de una distribución normal. Continuaremos con nuestros gráficos en una próxima presentación.